Muy buenas inversores y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo reformamos y vendemos una propiedad valorada en más de 1.6 millones de euros y cuáles son mis cuatro claves para que puedas comenzar en el sector inmobiliario. Vamos a conocer el estado final de esta propiedad. Adelante, vamos con ello. Estamos en la zona de Chamberí, uno de los barrios más caros de Madrid, incluso situándose ya por encima del barrio Salamanca. Tenemos unos precios metro cuadrado de entre 5.000 y 7.000 euros y es una zona increíble, con muchísima tranquilidad, una zona de alto stand-in y que está siendo un reclamo ya no solo para las personas que quieren vivir, sino también para inversores de distintas partes del mundo. Además, se está llevando mucho en esta zona con livings y residencias de estudiantes de un poder adquisitivo bastante pro. Así que vamos a ver la casa. En esta zona de aquí, en el pasado, que vais a estar viendo planitos, teníamos también la cocina. Teníamos aquí una habitación que era lo que era la antigua habitación de servicio. Al final estamos en una finca de bastante poder adquisitivo. De hecho, tenemos una segunda entrada de servicio, que era por donde entraba el servicio y demás. Ahora la podemos usar despacio a la cocina. Me encanta la cocina. Me encanta cómo ha quedado. La encimera con estas vetitas es un espectáculo. Toda la zona que tienes para poder manipular alimentos, para poder estar aquí. O sea, creo que en este punto la cocina podría ser perfectamente un lugar de encuentro. Un lugar donde estás con tus colegas. O sea, tú imagínate aquí, ¿no? Abres la nevera, te sacas tu cervecita, pum. Estás aquí manteniendo una conversación interesante sobre cuántos metros quiero que tenga mi yate. Pues este pasado fin de semana le gané a mi colega al golf, ¿no? Es una zona para eso, para estar con tus coleguitas. Venimos y tenemos aquí un aseo. Este es el aseo para las visitas, ¿vale? Es un aseo chiquitito para simplemente dar servicio a las visitas y no tener la necesidad de entrar a las habitaciones para hacer uno sus necesidades. Zona de lavado. Que estábamos diciendo antes, cuando tú tienes en la casa una zona de lavado, especialmente para poner la lavadora, para poner la secadora y demás, eso significa que las cosas van bien. Que las cosas van bien. Armarios empotrados en el hall, ¿vale? Al final, pues almacenamiento, ¿no? Es algo súper, súper, súper importante. Y aquí va el primer tip, ¿no? Que siempre me preguntáis, oye César, ¿cómo inicio en el mundo de los bienes raíces? ¿Cómo hago para poder empezar si no tengo experiencia, si no tengo dinero, si no sé hacer absolutamente nada? Bueno, uno de los primeros consejos que te puedo dar es crea contactos. O sea, este negocio, y creo que muchísimos, o si no todos, van de personas, van de crear relaciones, van de que tengas esa habilidad de poder conectar con otras personas y de que no solamente te quedes con ese círculo cercano que ahora conoces. Tienes que darte a conocer. Salón. Tenemos un salón brutal, espectacular. 50 metros de salón aproximadamente, que yo distribuiría en dos partes, ¿no? Haría como una parte más de ocio y haría una parte más comedor, reunión familiar, para poner la mesa. Por ejemplo, en esta zona de aquí te cabe una mesa gigante, te cabe una mesa para que puedas invitar a toda la familia, a todos tus colegas, ¿no? Yo creo que eso es algo, en este tipo de propiedades que tienen un importe muy elevado, es algo que la gente valora. Hay algo que creo que es mejor en esta propiedad y es que no sea exterior porque damos a una calle que es muy concurrida de coches y hay mucho ruido. Sin embargo, ahora mismo no estamos escuchando nada. O sea, no parece que estemos en pleno centro, en pleno meollo de Madrid y es gracias a que, pues, la propiedad da un patio, ¿no? Da un patio bastante abierto, que de hecho, pues, tiene agradables vistas, pues, tampoco es nada del otro mundo, pero está bien. No tienes edificios súper cerca que te impiden la visión y eso hace que tenga bastante luz, tanto las habitaciones como el salón. Esto es un detallito que siempre mi socio y yo nos gusta ver, ¿no? Pilares, vigas de origen. Pues, en este caso, como tenemos una construcción que diría yo que sea de los 60, 70, pues, tenemos hormigón, ¿no? No son las vigas de madera que estamos acostumbrados a ver en el casco histórico de la ciudad, pero me gusta mucho cómo la han tratado. Esto me imagino que llevará un tratamiento, ¿no?, para poder quedar así. Cómo la han descubierto y ha quedado espectacular porque la combinación con la madera, la combinación con todo blanco, todo pulcro, me encanta cómo queda. La madera del suelo es una madera pulida, una madera maciza y le da el toque también espectacular, un color roble, diría yo. Habitación, armario empotrado, de puta madre, ¿vale? Aquí dan a un patio, pero tienen bastante luz. Hemos hecho ya nuestras técnicas de marketing decorativo, de las que hablamos siempre. Creo que es algo fundamental, sobre todo en las habitaciones o en espacios que son más cerrados. El hecho de que la persona llegue y diga, vale, me cabe una cama, me caben las mesitas, ¿de qué tamaño podría ser la cama? ¿Puedo poner una cama más grande? ¿Cómo queda, no? Yo creo que es algo, un factor importante y nos va a ayudar a la venta. Y esto no lo digo yo, esto está demostrado, creo que es importante que lo hagáis. Baño en suite, súper chulo. Tenemos el suelo de cerámico este, que es una plaqueta gigante, que me flipa el color. Y la combinación con el color de la madera del mueble y el lavabo, fuera de lo común, ¿no? O sea, me encanta cómo queda el doradito con este lavabo así, rollo piedra cerámico también, espectacular. Luego con la combinación del azulejo, un azulejo rectificado, tipo mármol, ¿no? Ese es como el efecto que ve. Y luego, pues como siempre, plato de ducha de resina. Me gusta mucho cómo ha quedado la combinación del negro. Los detalles negros que tiene la mampara con el toque dorado que tienen los grifos, es espectacular y queda muy, muy chulo. Y antes de ver la segunda habitación, os voy a dar el segundo consejo para iniciar en los bienes raíces. Y el segundo consejo es aprende estrategias de inversión inmobiliaria. ¿Y con estrategias a qué me refiero? Tú puedes entrar en una propiedad y, por ejemplo, aplicar un pago aplazado. Esto es algo que a la gente siempre le vuela la cabeza. Tú tienes la oportunidad de venir a esta propiedad y proponerle al propietario pagarle un 20 o un 30% de cantidad inicial, ir a notaría, adjudicarte el bien y firmar una escritura, por ejemplo, con una condición resolutoria. ¿Qué es la condición resolutoria? Es una garantía de pago aplazado. El propietario en este caso se convierte en tu acreedor, como si fuera el banco. Y tú puedes poner ese pago que debes, ¿no? Te has entregado el 30% o falta por entregar el otro 70%, lo puedes poner a 8 meses, a 12 meses, a 16 meses, ¿sí? Y tienes ese plazo para entrar en la propiedad, ya te lo has adjudicado, recuerda, ante notario, reformar la propiedad y vender la propiedad. Por aquí vendríamos al segundo dormitorio que también tiene baño en suite. O sea, aquí hemos hecho al final tres dormitorios con tres baños en suite y el cuarto baño que habéis visto para visitas. Todos los baños son exactamente iguales, ¿vale? Ya lo hemos comentado, ya lo hemos visto en la otra habitación. Y luego la zona de dormitorio. Como vemos, que hemos estado hablando antes, una luz impresionante, me encanta. En esta propiedad hemos invertido aproximadamente unos 180.000 euros en toda la reforma. Ha sido un proceso largo, date cuenta que tenemos 190 metros útiles de propiedad. Y venimos por aquí al tercer dormitorio. Tenemos dos filas de armarios empotrados que quedan espectaculares en esta zona de aquí, muy bien aprovechado el espacio. Y luego la zona de dormitorio, que es bastante espacioso. Aprende a encontrar oportunidades, algo muy importante. Para poder negociar necesitas tener esa oportunidad. Entonces, aprende a encontrarlas. Tienes distintas formas de hacerlo. Una de ellas puede ser haciendo trabajo de investigación. Esto es un trabajo más de campo. Por ejemplo, nosotros tenemos comerciales que van por la calle y están enseñados a que cuando vean una propiedad con las persianas bajadas diariamente, eso significa algo, ¿no? Y es que no vive nadie. Si no vive nadie, es probable que podamos pasar una oferta por esa propiedad y que tengamos una oportunidad. ¿Por qué? Porque no vive nadie. Si no vive nadie, la propiedad estará deteriorada, quizá todavía no tienen intención de venta, por lo que sus mentes no están contaminadas con posibles precios en el mercado, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos al registro de la propiedad, tocamos a los vecinos, intentamos localizar a ese propietario. Podemos ir a por la nota simple, como decía antes, al registro de la propiedad, ¿no? Cuando llamamos a esa persona e inicia una negociación. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete, dale like, deja un comentario y, oye, compártelo si te mola. Nos ayudas un montón y ayudas a que yo siga haciendo vídeos porque digo, hostia, lo que hago a la gente le gusta, estoy dando en el clavo y yo me motivo un montón y sigo haciendo esto. El cuarto consejo tipo clave que te puedo dar es, conoce a inversores, búscalos. Los inversores no van a llegar a ti solos, ¿no? Yo creo que esto es algo que me dicen mucha gente, oye César, ¿cómo puedo conseguirlos? ¿Qué hago? Los inversores están ahí fuera, gente con dinero, esperando oportunidades de inversión, sobre todo en un sector como es el inmobiliario, que es tan demandado, tan seguro y que la gente tanto quiere, no te va a ser complicado encontrarlos. De hecho, de todas las claves que te he dicho, la más complicada en sí y lo que más desea la gente es encontrar la oportunidad. Si tú combinas, te das a conocer en el sector, aprendes las estrategias necesarias para poder cerrar tratos atractivos, encuentras oportunidades y, por último, tienes con quién conectarlas, es decir, quién ponga el dinero, eres capitán general en el sector inmobiliario. Ahora, ¿cómo puedo encontrar esos inversores? Tienes distintas vías. Tenemos estudiantes en nuestra escuela que el otro día me quedé asombrado, ¿no? ¿Cómo se busca en la vida? Me decía el otro día un chico, mira, yo estoy encontrando inversores a día de hoy por LinkedIn. Me he creado un speech, me he creado un perfil profesional y estoy contactando a distintas personas que pueden encajar en el target que me he creado de inversor y les estoy compartiendo, copiar y pegar, copiar y pegar en este speech y estoy sacando reuniones así. Tenemos el famoso anuncio gancho que he hablado ya de ello en otros vídeos que lo vais a encontrar aquí en el canal. Tenemos la opción también de crear embudos de marketing digital para atraer a esos inversores y poder quedar con ellos, tener una reunión con ellos, ¿sí? De hecho, la descripción de este vídeo y esto sirve para dos cosas. Como ya sabéis, me gusta enseñar lo que hago. Vais a encontrar una web que es de nuestra empresa donde podéis informaros sobre cómo invertir con nosotros y también podéis darle un chequeo y hacer algo similar. Bueno, inversores, así que aquí me despido. Espero que os haya gustado. Dejar un comentario aquí abajo de qué os parece este tipo de vídeos. Quiero recordar que para estar aquí hoy hemos tenido que pasar muchísimos años trabajando, muchísimos años formándonos y simplemente animaros, animaros a que empecéis, animaros a que indaguéis, animaros a que realmente si os parece atractivo el sector de los bienes raíces, que creo que lo es para muchos, ya no solo para dedicarte a esto de forma profesional, sino para crear patrimonio y para poder tener una jubilación en el futuro, pues indagar. Os voy a dejar aquí abajo en el link de la descripción más información sobre nuestras formaciones, sobre cómo podéis hacer esto mismo que hacemos nosotros paso a paso. Y ahora sí que sí, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.